bienvenido a la asignatura comportamiento innovador el curso desarrolla a la anatomía y el funcionamiento de nodos innovadores alrededor del mundo como silicon valley y otros para extraer de ellos las grandes lecciones de los emprendimientos de alto impacto y ver cómo estas redes se conectan con nuestros potenciales emprendimientos además se revisará cuidadosamente el proceso de descubrimiento de oportunidades a través de técnicas y comportamientos ágiles que serán útiles para maximizar las posibilidades de éxito de nuestras iniciativas y modelos de negocio apalancando en los cambios constantes del mercado estudiaremos igualmente las organizaciones ambidiestras como modelo altamente competitivo y creador de innovación los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes el mindset pensamiento y acción de los líderes innovadores disruptivos sus hábitos la práctica del pensamiento crítico y su habilidad para descubrir y transformar oportunidades en soluciones y modelos de negocios sostenibles la ambidestresa organizativa capaz de desarrollar en paralelo procesos estratégicos de exploración de nuevas oportunidades de crecimiento junto con el afianzamiento en los mercados existentes la gestión de la incertidumbre como proceso clave en el desarrollo de organizaciones y negocios innovadores el liderazgo y sus herramientas para la transformación de empresas y proyectos en negocios innovadores y escalables al finalizar el curso el estudiante será capaz de argumentar un planteamiento de técnicas y comportamientos estratégicos destinados a maximizar las posibilidades de éxito de sus iniciativas con la agilidad necesaria para aprovechar los cambios constantes que impactan en los modelos de negocios te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos